Buenos días amigos televidentes, buenos días compañeros, feliz navidad, próspero año nuevo y happy tricking day. Aquí estamos para hablar de tecnología y vamos a hacer las sugerencias que siempre hacemos para esta época de alternativas de regalo tecnológico para cada uno de ustedes. Vamos de tres en tres para que usted tenga diferentes alternativas. Y vamos a comenzar ofreciendo alternativas en cuanto a cámaras y accesorios de cámaras. Tengo dos alternativas que les quiero mostrar. La primera es esta cámara, el modelo es el RX100 para aquellas personas que siguen los modelos. Se trata de una cámara de excelente calidad que incluye un objetivo que es el nombre correcto que se le da al lente. Nosotros le decimos lente pero en realidad es un objetivo que es este que está aquí al frente de largo alcance con la capacidad de poder entre otras cosas fluctuar entre un objetivo de rango intermedio y un objetivo de rango mayor. La diferencia entre esta cámara y otras cámaras es que usted puede muchos de los ajustes hacerlos manualmente como le gusta a muchos fotógrafos. Y que el objetivo es fijo por lo tanto la cámara es un poco más económica de lo que tradicionalmente sería una cámara. Tiene una pantalla de alta resolución, una cámara con esta resolución y con estas especificaciones que tiene especificaciones de una cámara profesional pero al precio de una cámara de persona de un presupuesto más limitado. Y si usted tiene la cámara, algo que usted puede utilizar también es un accesorio como este. Es importante que compre el que viene para su cámara. Este es para el modelo Cybershot pero se trata de una cubierta de cuero que tiene que ser específica para la cámara porque de lo contrario en el interior las superficies van a rozar la cámara causándole daño. Además la apertura y el lente, perdón debo decir, cae específicamente en ese lugar. Y lo importante, lo interesante de esto es que esta base es separada del resto del cuerpo a través de unos botoncitos. Esto es lo que se queda en la cámara y entonces lo demás se arropa alrededor de la cámara. Ahí sí que tiene una excelente alternativa ahí. Y por último, si usted tiene una cámara económica, ahora vienen los diferentes cuerpos o telas o pieles de silicón, como usted le quiera llamar, vienen de diferentes colores. Este en particular es para un modelo de cámara, es el LCJW y se utiliza con un modelo en particular de cámara pero vienen para diferentes modelos de cámara. Y vienen en diferentes colores así que usted selecciona el que usted quiera. Ahí tiene tres excelentes alternativas de regalo para esta Navidad, para aquellos seres queridos, desde la bien económica que son esta hasta la bien cara que es la cámara. Bueno y el chiste de hoy, vamos a hacer el chistecito navideño. Este chiste le va a gustar a mi amigo Guerra que es ingeniero aquí en Guapa, el jefe de ingeniería. Resulta que va a Guerra caminando por la carretera un día, allá en su pueblo. ¿Dónde tú eres, Guerra? De Mayagüez. Va caminando Guerra por Mayagüez. Y de momento viene este individuo en un carro perdido que no sabe para dónde va. Baja el cristal y le dice, con el permiso caballero a Guerra. ¿Usted me podría decir dónde queda el centro del pueblo? Y Guerra estaba allá en un barrio de Mayagüez. Le dice, pues bien sencillo, usted va a coger 100 metros por esta carretera. A los 100 metros va a doblar en 90 grados por la próxima carretera a su mano derecha. Luego va a coger 150 metros, vuelve a doblar nuevamente a la derecha. 150 metros más y entonces dobla a la izquierda. Va a haber un poste que tiene exactamente 18 pies de altura. En ese poste se detiene porque hay un pare, que el diámetro del pare es exactamente 3 pies de altura. Y entonces usted de ahí va a cruzar y un poco más adelante, a unos 158.3 metros, va a encontrar la plaza del pueblo. Y el tipo que está en el carro lo mira y le dice, ¿usted es ingeniero, verdad? Y Guerra le dice, claro que sí. Y ¿cómo usted lo supo? Le dice, bien sencillo. Porque usted me ha dado un montón de información. Toda esa información es precisa y exacta, pero es prácticamente inútil. No sé de dónde vengo ni sé para dónde voy, o sea que sigo igual de perdido. Y Guerra lo mira y le dice, usted es político, ¿verdad? Y el tipo le dice, claro que sí, como usted lo sabía. Ah, porque usted no sabía para dónde va, no sabía de dónde viene. Está perdido, sigue igual de perdido y de alguna manera misteriosa. Ahora es culpa mía.